Cuando veas ese fuego que tenía Y culpabas a tu risa con las cosas que hacía Y que no esté más que te falte la mejor parte Cuando me falte la play Cuando lo que te diga no te alcance para hacerte sonreír Voy a mirar un poco más allá de vos Y hace lo que tengas que soñar lo que necesites No me pidas que no te falte al despertar Amor, el contraste de tus actos dice mucho más de vos Cuando veas ese fuego que tenía Y culpabas todas tus risas con las cosas que hacía Y que no esté más que te falte la mejor parte Cuando me falte la play Cuando lo que te diga no te alcance para hacerte sonreír Voy a mirar un poco más allá de vos Cúzame como quieras 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 Déjame demostrarte lo bien que no me has de mentir Hace lo que tengas Que soñar lo que necesites No me pidas que no te falte al despertar Amor, el contraste de tus actos dice mucho más de vos Ah Ah Música Ya sé lo que tengas, que soñar lo que necesites No me pidas que no te falte al despertar, amor El contraste en tus actos dice mucho más de vos Ah, ah Música 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 Música